Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six. Una semana sin subir vídeo. Increíble, ya se me hace hasta raro ponerme, yo que sé, frente a la cámara y ponerme a grabar. La verdad, os lo digo completamente en serio porque... Y además, es que no he tocado el R6 absolutamente nada. Entonces, más raro se me hace aún, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver... Se ha creado una Maru, tú. Y joder, que rápido ha roto la ventana la tía esta. Vamos a pillar esto ya que estamos aquí. Cuidado que no me maten, por favor. Uy, me viene un tío por aquí. Tengo un tío aquí, ¿no? No, el tío sigue aquí. ¿Vas a entrar aquí, amigo? ¿Para? No, por rojas tampoco vas a entrar. Pues nada, pues a esperar. Tío, un tío nadie, tío. Muerto ese. Tengo otro aquí. No sé qué va a hacer. Vamos a contar. No vamos a nadie, tío. Pues se me hace raro estará sensi, tío. ¿Dónde está ese glass? Ese glass está en 90, creo. Y este tío estaba por aquí, ¿no? Ah, pues no, están rojas, ¿no? O sea, pero ¿qué cojones? O sea, no hemos visto absolutamente nada en esta partida. Solo al lío, no es verdad. Que por ser impaciente, pues no lo he podido matar. Pero bueno. Oye, bastante, bastante bien, ¿no? No está mal, la verdad. Muy buena ronda, tío. Muy buena ronda. No hemos hecho nada. Es increíble. Bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a pillarnos... ¿Qué nos pillamos? Nos pillamos unas solis. Me apetece jugar con con una P90, ¿eh, chavales? La verdad que me apetece jugar con una P90. Nos podríamos pillar la P90 con Miracoc. Me apetece más todavía eso. Sí, vamos a hacerlo. Bueno, pues nada. Os pido disculpas. Os pido disculpas sobre todo para la gente que le gustan mis vídeos, que le gusta... Que le gustan verse mis vídeos diariamente. Lo siento a esa gente, de verdad, lo siento mucho. No es por nada, sino porque estoy liado. O sea, estoy haciendo más cosas aparte de esto, ya lo sabéis. Y sinceramente, pues, no me da la vida para llevar todo para adelante. Y ya está, la verdad. O sea, no hay más. ¿Vale? Yo lo entiendo, también os digo, pero entre que... Es que no me quiero repetir mucho siempre, ¿no? Entre que no me apetece mucho jugar el R6 porque a día de hoy no me motiva a jugar el R6 o no me dan... Sí, no me dan... Ahora mismo no tengo ningún objetivo con el juego. No tengo ninguna motivación con este juego. Ahora mismo no... Es como que no me aporta nada. No quiero conseguir nada o no... O no tengo nada a conseguir con este juego a día de hoy. Entonces, como me falta eso, junto a que no tengo mucho tiempo, el poco tiempo que me queda del día lo digo o a descansar o... Yo me sé, ¿sabes? Entonces, es lo que hay, la verdad. No hay mucho más. Pero bueno, yo qué sé, cuando tenga más tiempo, eso sí, en verano, dentro de un mesecito, pues ya tendré más tiempo para... para poder hacer vídeos, gameplays y demás. Que ya os digo que no va a cambiar mucho, ¿no? Porque al final, si no me apetece jugar hasta el 6, no voy a jugarlo. Esté de vacaciones, tenga más tiempo o tenga menos tiempo. Pero... Pero sí que es cierto que no es lo mismo, ¿no? Ahora mismo estoy con los exámenes finales, estoy ligado, y... mucha tarea y tal. Entonces, bueno, es lo que hay. No, se ha metido. Matido descubierto. Tengo uno adentro, ¿no? No, ¿por qué me pones eso, tío? Vale. Para. Pues salido como locos, ¿no? Entonces, ya os digo, tenga más tiempo o menos, las cosas van a seguir siendo prácticamente iguales, ¿vale? O sea, es lo que hay sin más. Pero bueno, el principal motivo por lo que... por lo que no estoy haciendo vídeos es porque no tengo tiempo, ¿vale? O sea, es así. Pablo, es una excusa tal, no sé qué. Tú tómatelo como tú quieras. O sea, a mí lo que tú pienses me da absolutamente igual. Yo ya te estoy diciendo que el poco tiempo libre que me queda en el día o durante el día lo dedico o a descansar o yo qué sé, nada más. Porque literalmente es ir a entrenar, estudiar, hacer cosas de clase y dormir. O sea, esos son mis últimos días durante los últimos dos meses. O sea, tres meses. es así, ¿vale? Entonces... No hay más que contar, la verdad. No hay más que contar. Estamos terminando el curso ya, pues eso. O sea, nos están metiendo más caña porque ya queda menos. Entonces es normal, ¿no? Pero bueno. Es lo que hay. Vamos a poner esto aquí. Pero ya os digo, si tuviese tiempo libre, sí que a lo mejor subiría vídeo diario, ¿no? Porque en un día entero pues se puede... te da tiempo a hacer muchas cosas y demás. Si un vídeo, al grabar un vídeo pues no te ocupa mucho tiempo las cosas como son. Pero sí que es cierto que seguirían siendo el mismo tipo de vídeos y demás. No cambiaría mucho, ¿vale? Porque es lo que os he dicho, ¿no? A día de hoy no tengo ningún objetivo con este juego. No me motiva absolutamente nada a jugarlo. Entonces es como algo rutinario y ya está, ¿sabes? ¡Oh, tía! Bueno. Está fuera aquí, tío. Es que no tengo ganas de impacto, si no, voy a ser slay. ¡Uy! Me está viendo el drone este, hijo de puta. Van a pushar esto. Ha entrado por atrás. La cabera lo mata. Vamos, cabera. ¡Go, cabera! Vamos, cabera, amigo. No, pero no puses ahí, por favor. Dios mío. Entonces, pues eso, ¿no? Ah, pero os pilla por detrás, bueno. No, pero ya uno para tres no tiene nada que hacer. Entonces, pues eso, la verdad. Uy, no sabe ni cómo se ha quedado. Mira este, tío, no se entera. Uno para uno, se queda con el escudo. El de fusil está fuera. Derecha, amigo. ¿Lo has visto? Nada, está muerto. Este tío no se entera de mucho, la verdad. El nuevo pilla-pilla, tú, el Eclos es. Ojo, madre mía, el Blitz es peor que este tío. Están jugando una Blanket, por cierto, por eso el nivel. Es que estamos en Esmeralda 3 y si yo me meto ahora a jugar una Blanket después de tanto tiempo sin jugar y no estar acostumbrada a la sensibilidad ni nada de esto, me voy a llevar una hostia bastante, bastante grande por parte del equipo contrario, ¿no? Entonces, pues nada, la verdad. O sea, al final, ¿qué es lo que os digo? No me quiero hacer repetitivo, pero antes priorizaba YouTube a muchas cosas. O sea, es que antes realmente solo lo que hacía en mi día era grabar vídeos y estudiar lo mínimo para probar, ¿vale? Entonces, digamos que YouTube era mi prioridad antes. O sea, no había nada por encima de YouTube, por así decirlo antes, ¿no? Ahora es diferente. Ahora YouTube pasa ya un poco a segundo plano. Hay bastantes cosas por encima de YouTube ahora mismo. ¿Sabes? Entonces, bueno, es lo que hay, la verdad. O sea, sigo pensando lo mismo que os he dicho en varios vídeos hace un tiempo atrás. O sea, yo creo que es por momentos. O sea, habrá días o habrá momentos donde me apetezca más y habrá días donde me apetezca menos. Pero bueno, lo importante es seguir. Lo importante es seguir, lo importante es estar y lo importante pues es no irse, ¿no? Porque realmente ya os digo, o sea, si a mí me dejase de gustar esto, obviamente ya lo hubiese dejado, ¿no? Pero como no es así, pues ¿por qué lo vamos a dejar? ¿Sabes? Se saca un ratito y tal y ya está, no pasa nada. Pero, pero es eso. Está arriba, está dentro feo. No sé por qué, es que me ha pillado aleatorio el juego, personaje. Bueno, lo de la sensi es increíble. Vamos a llevar cuidado con estas ventanas de aquí. No vayas ahora. Es que nos vayan a complicar un poco la vida. Vamos a ver si podemos entrar por ambario que yo creo que va a estar complicado pushar por aquí. Ah, no está en aquí. ¿Pero esta gente entonces? Ah, pues no voy a ir por aquí, fantosa. Este tío está afekado. Ah, ya se fue a morir. Me cago en mi puta madre. ¿Tú vas a cargar? Hostia puta, tú. Ah, que está en el sofá. La matas, la matas. No, no ha matado. Son muy malos. Qué buena. Son muy malos, la madre que me parió. ¡Gente! Nada. Pues partida rápida, la verdad. 4-0, muy bajito nivel. Pues lo que hay. Espero que os haya gustado el vídeo. Un like, una suscripción se agradece. Espero que entendáis esto. Volveremos a darle caña dentro de poco. Estamos ya en mayo y a finales de mayo ya ha terminado todo. ¿Vale? Entonces, bueno, para que lo tengáis en cuenta y para que sepáis cómo estoy y para que veáis un poco cómo está la cosa también. ¿Vale? Un placer y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós, adiós.